El fondo nos dio 50.000 millones de dólares. Eso fue lo del Fondo Monetario. El gobierno tomó. La deuda que Mauricio tomó. Tomó los 40 y pico de mil millones. ¿Por qué tuvimos que tomar deuda? Y se la llevaron sus amigos, se fugaron. He decidido iniciar con relación con el Fondo Monetario. Había un lugar al que la Argentina no debía volver. A entregar la conducción de la política económica de su país al Fondo Monetario Internacional. Hay presidentes que se sacan al Fondo Monetario de encima y hay otros que van a buscarlo y endeudan a la gente. No somos todos los mismos en la Argentina. El Fondo Monetario Internacional no está ayudando a la Argentina. Está ayudando a mantener a Macri en el poder. Nosotros entramos a Olivos 4 y nos fuimos 3. Con la esperanza firme de que estas políticas no iban a volver. Se emborracharon tomando deuda en la Argentina. Que escucha el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros que están a la cola. Que primero está la deuda interna con el pueblo argentino que generó el presidente Mauricio Macri. Cambiamos futuro por pasado. Es imposible el desarrollo de un país cuando las condiciones se imponen desde afuera. Porque los que miran desde afuera no piensan en quién están adentro. Ustedes en sus barrios, ¿vieron esos 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? ¿Sí o no? Háganse cargo de que financiaron la campaña de Macri y a la cola a esperar. Primero los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina. Para eso lo votaron. Ese es nuestro contrato electoral y ese es el contrato que nosotros asumimos y vamos a representar todos los días hasta el 10 de diciembre de 2023. Entendemos como patria que tenemos que afrontar nuestras deudas. Pero la primera deuda que tenemos que afrontar es la que tenemos con nuestra propia sociedad. Lo que tiene que hacer la Argentina, lo que tienen que hacer sus representantes en esta negociación, es que los números cierren con la gente adentro. Cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba. Ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño de endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Ahora, quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la duda con el FMI? Lo que tiene que entender el FMI es que la plata que le ha prestado no llegó a la mayoría de las argentinas y los argentinos. Por eso también tendrán que revisar lo que hicieron cuando vengan también a querer imponer situaciones. La Argentina necesita darle un respiro a su gente. Poner en valor el esfuerzo de cada argentina y argentino. Que sus aportes patronales, que sus impuestos no se vayan al FMI, sino que regresen a sus universidades, a sus escuelas, a sus hospitales. Porque no nos achicamos en las difíciles, porque no le tenemos miedo al FMI ni a nadie cuando se trata de tener por delante la defensa de la patria. De eso se trata una república, de eso se trata una nación. Finalmente de eso se trata ser una patria justa, libre y soberana. Muchísimas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.